A ver, vamos a ver dónde vamos a aparecer. Necesito un vehículo. Oye, la PBX, güey. La PBX con accesorios va muy bien, eh. La PBX. Claro, con accesorios, güey. Porque sin accesorios vale vergota peluda. Ahí voy. Uy, la PBX o la PBR, la de... Ay, qué pichar me elegí este. Qué arma es? Ay, güey, otra vez elegí mal, chinga. Güey, qué chingón se ve así yo viendo, güey. Sí, se ve bien bonito. A mí, la neta, me sorprendieron los gráficos, eh. Cambiazo, güey. Oye, el Battlefield 4 a este, güey. O sea, es... No, es que yo te digo que es como el Battlefield 4, pero en 4K, güey. Sí, güey. Remake. Remake. No sé, se ve muy bonito, güey. No sé a dónde vamos, ¿verdad? Pero sí, sí, deben de tener algún tipo de asistencia. Bueno, es que... Es que no sabemos si hay algo, güey. Hay algo de asistencia. Te dice ahí que va a... O sea, que esa no es la versión final, vea. Y ojalá, porque... Yo siento que Vanguard, por ejemplo, no le van a cambiar muchas cosas, güey. La munición, güey. Puta madre. Güey, qué pedo. ¿Por qué esta arma está en...? Hay una semiautomática, güey. Ay, güey, otra vez. No, creo que te quité tu arma, güey. ¿O no? No, no. ¿Qué pedo? Ey, qué pedo con este. Oh, le puse silenciador, güey. ¿Qué pedo? Deme 7, ¿qué arma es esta, güey? MP7. No, pues de ella vinieron por ellos, güey. Chinga. Acá hay gente, güey. Acá hay gente. Mira, ahí hay gente, güey. Pero no va a llegar la bala, güey. O sí. Oh, sí, güey. Es que este es de precisión, creo, güey. Ay, güey. Allá arriba. Están disparando desde el edificio, güey. Qué hueva, güey. Esos, güey. Mira, acá viene uno. Acá está uno, güey. Ay, güey. Qué pedo. Oh, lagazo, güey. Ay, otra vez. Piche helicóptero, güey. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mames. Modificar. Este. 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 Bueno, pues veo que aquí no hay gente. A ver. Este. Hola, verga, peluda, qué pedo. Oh, que sigue con la pinche cambiadera de armas, güey. No, yo tengo la metralladora ligera, güey. Va bien, güey. La neta, no me quejo. La que se pedía no los hace. Nada. Qué pedo, a ver. Ay, güey. No mames. Yo me pregunto, cuántos, cuántas bajas se ha de hacer un francotirador aquí. Tienes que campear un buen, güey, güey. ¿Para Franco? Sí. Oh, mira. Güey, pinches tanques, güey. Ay, cómo me cagan, mi neta. Neta, güey. Ay, no, güey. Este güey campeón. En el suposición se conservó mi clase, güey. El mío no, güey. No lo conservó. Con los subfosiles, güey. Qué raro. Ah, sí. Sí. No tenemos puntos, güey. Es que ese pinche tanque de nub, güey. Cagando la madre, güey. A ver, vamos a ver qué hace la franja. Güey, aquí D2. Ay, cabrón. No mames, güey. Todos están campeando estos güeyes. Pinche campeadera, güey. No, hombre, güey. Ven, no te atinan, pero ahí están, güey. Piensan que es Cold War o qué pedo. Piensan que es en el paladin, güey. Ay, no mames, güey. Qué pedo, güey. Vi todos los puntitos rojos ahí rodeados de contigo, güey. Mira, se los fue a chingar el pinche helicóptero. Qué hermoso. Fue lo más hermoso que había visto. Sí, 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 sí. La neta. ¿Qué? ¿La lluvia incita a los francotiradores o qué pedo, güey? Se les moja la paladinilla. Los emociona. Qué show, güey. La verga. Qué tino, güey. No mames. Yo quiero esa pinche configuración, güey. Neta. Porque la mía está de la chingada. Chinga, me confundo, güey. Todavía. Te confundes de cero. A Fedor, cámate, por favor. Ah, qué pedo, güey. No, hombre. Siento que esto es un desmadre, güey. Ha, ha. vamos déjame como le hacen que están ahí arriba yo les disparo eso está medio raro que tiene que ser quien sabe por qué el equipo no está yendo a atacar yo tardo casi medio cargador para chingar me uno y el cargador es de 100 jaja con esto date la idea de la magnitud de error le estoy disparando y me atropella wey bueno es que deja todo eso de la asistencia es una mamá ellos sin perro todavía sin perro que me ladre debes de decir no manches unos 15 kilos una ametralladora y va como si nada que chingo amiga esta mamá estaría pinche mamadísima hija su puta madre ya sé wey a la verga que puedo necesitamos la tec 9 jaja jaja cállate que la meta en el rato eh así de dos balas y ya si ándale dos a ver es que no entiendo yo esto wey osea jaja jaja que show con este juego que la jeringuilla para curarse wey osea no osea te curas tu haces tu propio shot wey y la sigue utilizando como un arma wey y se le dispara le disparas pinche saluda al otro pendejo wey esta mas chingona el de animal own definitivamente a ver a ver porque se sacó la pistola de curarse wey y luego tengo que darle triángulo para quitarla wey osea está bien que sea la beta pero no 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 debería de tener tanto show tampoco no 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 da ya tengo perro ya tengo perro por fin Eh, eh, eh Ah, porque le quede un poquito hacerlo a ese, wey Hombre, que lagazo, eh Qué pedo Ah, mames, wey Uy, ya nos quitaron todo, wey Es lo que estoy viendo Vamos a chingar ese bato en la moto Ay, todo lo que trataron recargar, wey Chinga madre Qué pedo, wey Le estoy disparando Yo siento que debe ser nuestra conexión, wey Pues si yo empecé a tener ya mucho lag, eh Pues yo no sé ni qué onda, pero No debería de estar así Qué chingón el, el cambiazo de clima, wey Pero Increíble Ya te va a caer nieve Mira, yo digo que debe empezar a caer granizo, wey Jajajaja ¿Eso qué? Jajajaja Para que le caiga esos güeyes en la pinche cabecita de Balmeca A ver, y ahora sí, donde están los otros puntos Estos son municiones de goma, qué pedo, wey Creo que son de goma, no, wey, rebotan así Yo creo O te caen a ti Jajajaja Ya tenemos de, como quiera Va para C, wey La verga, peluda Muerto Jajajaja Muerto Uy, piche ridícula, wey Estúpido Asco Dicen muerto en un hogar donde puede reaparecer Jajajaja 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 ¿Se chingan a mi perro o qué pedo? ¿Se chingan a mi perro o qué pedo? A chingan a este wey ese enemigo Jajajaja Qué pedo Miren el perro pudo subir del monte Wey, apenitas, me dio un chan se puede echarme una... Baja más, ya se me acabo la pinche munición ahí no puede ser como hacer esto posible el agazo la gaso guau la gas de la gas la maestra es que si fue un lagazo la verdad la neta lagazo wey wey no mames wey que pedos ay cabrón y yo nunca mandé mi granada estoy igual de pinche sacado de onda con todo esto guay que hay uno no es que todos están campeando van a la izquierda ven a la moto van por abajo y por atrás les van a caer por atrás le estoy dando cuadrado la costumbre por atrás te dije que atrás ay porque cambia de arma se te acabo la munición no wey por eso que sacó la pinche pistola esto no es beta esto es alfa 44 balas para matar a un cabrón estamos en la alfa de varios fios no sé que quería ese vato pero bueno a ver desde donde mira la pinche hijo del maíz una campera una camperota ya sé de donde lo voy a agarrar aquí en F no pues si eso está de apaga la vela y huye 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 si 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 muy camperas son estas babosas son más que yo o sea no digo no es por comparar pero pendeja a ver donde estás que pasó que pedo donde está wey hay esas pinches camperas lo que te digo ya está pusieron música ahí al lado de mi muriendo mira esta pinche babosa wey hija de su puta madre wey no hay nadie aquí ay 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 está acá acá a la derecha 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 ay wey que lagazo me dio otra vez wey se idiotiza mucho el momento de recargar la morra wey le pide permiso oye me da un poquito de chance de recargar por el arma así que se ponga ahí abajo también wey pusa 60 balas wey tanque o que te vale merga el pinche tanque güey a huevo jaja que le hiciste que le hiciste por babosa por mirona y nos vamos las dos sí sí muy contenta o que la que la que la que el lagazo llega el momento en que el juego con esa pendeja no we pero lo mataron a que me sirve hambre es que como los mato abuela neta y yo creo que va a ser a besos amigo porque con la mirada güey yo creo la asesina es que es en serio el v2 mira ya me voy a mucha campera aquí no voy a world porque ya me lo sacó una campera campeando en vanguard en plena beta con porque hay puros pros porque son contra pros que son contra pros allá y aquí no hombre es que que jota la gente que usa tan que me cae o v huella por fin llevo por el vito al web me adquirí hasta que la viz campeando chica digo ya ganamos no así pensé que no franes doigt a qué pedo está disparando del pinche el helicóptero ay wey ya vas a perder mientras te matan de pasada me mataron de lejos con una pistola a mí se pasa que fue el aniquilador yo creo güey sí sí güey que lagazo güey 24 23 22 ya no pasa del 22 ay wey qué pedo ¿Estás parando? Hijo de su puta madre Uy, ¿qué es eso de andar en esas madres? No mames ¿Por qué, güey? ¿Te iba a curar? Este fue el B2 porque se lo sacó una campera en una beta pública ¿Contra pros? ¿Contra pros? Claro que sí Claro que sí A ver que me gané No me gané nada Contra pros Ay, 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 ay Sí, 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 sí